En principio las encuestas no las creo mucho, sobre todo estas encuestas en las que Tezanos tiene que dar resultados positivos a su jefe. Tiene que ganarse el sueldo. Efectivamente, y es una pena, porque el sueldo se lo pagamos todos los españoles, aunque él crea que se lo paga el señor Sánchez. Los números no me cuadran ninguno, porque esto es, creo que los españoles hemos aprendido, hemos visto lo que son capaces de hacer el Partido Socialista, lo que podría ser capaz de hacer con Unidas Podemos o como se llame ahora mismo, y por lo tanto no tiene ningún sentido. Yo creo que además hay una cosa evidente, Borja lo ha comentado sobre la marcha, y es importante, es decir, hemos visto Cataluña, que eso no está dentro de la encuesta, Cataluña ha sido una ofrenda para todos los españoles, incluidos los catalanes, pero ha sido bestial, es decir, ver a los policías que no podían repeler una agresión que le estaban haciendo, el caos, y si ya ese señor que tiene allí mandando dice que la culpa es de los policías, pues ya apague, vámonos. Por lo tanto, eso lo hemos detectado todos y sabemos perfectamente que el problema fundamental de Cataluña, entre otros, ha sido el gobierno.